Este, bueno, yo más que todo primero voy a identificarme, como dice Guatía, pues. En Guatía dicen que hay que identificarse como con nombre de uno. Este, nombre mío es Sabino Romero Izarra y luchador, pues, muchos años como revolucionario, pues. Pues, verdad, ayer había un foro, verdad, en La Porrea, pues. Yo creo que ese es el cabeza, porque la primera vez que yo voy ahí, el cabeza de, así como dice el compañero, pues. Son cabezas de todos venezolanos, pues. Es muy importante esto, porque la revolución, verdad, que no viene de pantalón, ni de camisa, ni de gorra tampoco. Si no, la revolución viene, es de corazón y de sangre, la lucha fuerte. Y el revolucionario se ve, es porque habla fuerte también. Y se ve que el corazón, pues, o sentimiento, pues, siente por todo, pues. Yo soy así, pues, yo me siento por mi familia, me siento por ancestros, me siento por todos los indígenas. No a mí solo, pues, sino por todo. La revolución es compartir, y, este, compartir con todos los indígenas, pues. Yo, pues, yo como yucpa, comparto, pues. Por ejemplo, caso mío, luchando 30 años en las reuniones, diferentes reuniones. Pues, este, yo como casi que, yo he luchado, pues, muchos, muchos años, pues, 30 años luchando, desde que mi papá estaba vivo, pues. Hablando sobre territorio, para todo, pues. No es para mí solo, sino para todo. Yo no sabía esto, pero, entonces, mi corazón decía que hay que compartir la idea, pensamiento. Pero, este, la lucha también tenemos que compartir, pues. Por eso es que viene, este, revolución ahorita. Entendemos que los yucpa tienen que ser revolucionarios verdaderos para luchar por territorio en la Sierra Perijá. Más que todo, yo estoy luchando fuertemente en la Sierra Perijá. Gracias a mi persona, que esto se está regando por todos. Territorios venezolanos. Hasta en Bolívar también estuve participando en la reunión, este, este año que pasó, 12 de octubre, en Universidad de Cañotauca. Estuve, pues, compartiendo con ellos, donde ellos dijeron, Sabino, sí, verdad, tu pensamiento, eso está en el aire. Ya sabemos que tú eres un hombre luchador, que tú fuiste preso por la lucha. Y sí, yo dije que sí, estoy, pues, luchando para todo, pues, para todo el territorio venezolano, que los yucpa están en territorio de Colombia y Venezuela, o Brasil y Venezuela, pues. Entonces, este, este, gracias a los indígenas de Pemón y de Bolívar, y los indígenas de, de, también, Guayú, también, están luchando por territorio, y yucpa y barí, también, están luchando en la parte Zulia. Este, hay algunos, verdad, que hay, hay muchos, están, pues, con los, eh, con corazones blancos, pensamientos blancos, eh, muchos, muchos, este, tienen pensamientos, eh, hacen, pues, estrategias. Muchos piensan, eh, al contrario, no, no, así, eh, en la revolución, sino que, este, nosotros, los yucpa, ahorita, pues, la parte mío, estoy pensando, es compartir. Por ejemplo, en caso de territorio, yo, ha rescatado, eh, cuatro haciendas, yo no me quedé con esas cuatro haciendas, en diferentes, eh, haciendas, hay yucpas metidos, pues, donde está, pues, mejor dicho, Amalia Pérez, que ahorita me está acusando como, pues, podridor de la Sierra Pereja, me está acusando. Pues, pues, Amalia Pérez, en Radio Fea Alegría, habló, se declaró muy clarito, dijo que Sabino está, eh, pudriendo la Sierra Pereja, dijo Amalia Pérez, contra mío, pues, donde ella, pues, eh, se benefició por medio mío, y tiene, pues, una hacienda, pues, rescatado por medio mío, por la lucha mío, pues, y, por ahí también habló Legario Romero, que estuvo, estuvo, estuvo preso conmigo, él dice que el único que está buscando problemas en la Sierra Pereja es Sabino, gracias a mi persona, que también le rescaté la tierra, y ese señor tiene la hacienda, ahorita, hoy en día, y gracias al profesor Lujiportillo, que Lujiportillo estaba conmigo, pues, junto, peleando por la tierra, pues, este, otro hacienda, también rescatamos, que se llama Río Yaza, que ahí está, eh, que ahí está Antonio Romero, chuequito, también, que se tira de, como, el centro cacique, eh, mayor cacique, que no sé qué tal, que, eh, se tiran más que los demás caciques, y esa tierra lo rescaté yo también, entonces, él dice que, eh, 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 el único que está buscando problemas, robando la tierra, es Sabino Romero, así, hablaron ellos por fea alegría, bueno, yo soy el ladrón de tierra, pero, no se acuerda, que el que robó la tierra son los terratenientes, yo sí, yo sí me acuerdo, que, que robó tierras indígenas, son los, burguesía, ¿verdad? Son los burguesía, son los terratenientes, ganaderos, que robaron territorios de los yucpas, pues, mataban a los yucpas, a fuerza de plomo le quitaron la tierra, entonces, eso no lo piensan, eh, estos señores, pues, lo que dice, caciques mayores, eh, también, Alfonso Ennopa, en Tocuco, gracias al amigo compañero que está muerto, que se llama Aristere Maikishi, Juancho Ananes, lucharon por ese territorio, Tocuco, y bueno, y ellos están muertos, y ellos no hablan, ahora están hablando, diciendo, Sabino nomás está, este, ensuciando la Sierra Pereja, Sabino nomás, el único, pues, pero, no ven, no velan, ellos no velan con el muerto, que lucharon, pues, hay dos muertos, que se llama Aristere Romero, eh, Aristere Maikishi, y también se llama el otro, Juancho Ananes, que ellos lucharon, ellos están muertos, ellos están abajo de la tierra, no habla ya, entonces, ellos dicen que el único que está ensuciando la Sierra Pereja es Sabino Romero, por eso es que yo digo... ¿Esos muertos son los que acaban de matar en la Sierra? No, esos muertos acabaron de matar en... ¿A tu yerno lo mataron? ...en 2007, pero el que mataron ahorita... ¿A tu yerno lo mataron? ...es mi yerno, porque, este, yo soy uno perseguido, pues, mi yerno se llama Virrío Romero, y el otro se llama Lorenzo Romero, entonces... ¿Qué están haciendo? ¿Alguien está investigando eso, Sabino? Este, ahorita, yo no sé quién está investigando, yo quisiera que profundamente investiguen esto, pues, o si no, que el presidente de la República se dé cuenta de esto, que mande a investigar este, este caso, el muerte de los oyupas, porque dice al contrario. ¿Quiénes, de quiénes sospechan ustedes? Bueno, primero, yo digo que, dijeron que Sabino mató a su yerno, ya, al contrario, este, nosotros sospechamos que los mismos, sospechamos no, nosotros mismos vimos con nuestros ojos, muchas comunidades estaban pendientes de ello, muchas comunidades estaban mirando del cerro, el mismo ejército mató a los dos oyupas el 13 de abril, el mismo ejército, este, estaba apagado... ¿Qué día fue eso? Ese fue el 13 de abril, mataron a esos oyupas a las 12, a las 12 de día, en una hacienda que se llama El Caño, ellos iban caminando, buscando báqueros... ¿Quiénes, quiénes, cómo se llamaban ellos? Se llamaban, bueno, Alonso, ¿cómo es? Dorenzo Romero y Vibrido Romero, ellos iban buscando animales, o ellos estaban cazando y recorriendo territorio también, así pues, paseando por esos territorios. ¿Ellos siempre hacían eso? ¿Eso siempre lo hacen ustedes? Sí, nosotros los oyupas siempre caminamos por nuestro territorio, entonces ya dicen que yo no puedo caminar ni 100 pasos, porque ya me dicen que Sabino es el único ladrón, Sabino es el único que está secuestrando, Sabino es el único matón, asesino, Sabino es el único violador de mujeres, Sabino es el único... Este, bueno, que yo soy el único que hago desastre, yo veo, yo quiero declararme aquí, hay muchos ladrones en el Zulia, muchos, muchos matones, hay muchos matones, hay muchos matones, en el Zulia, en la Sierra Perija hay ladrones... ¿Por qué, por qué te crees, tú crees que te acusan a ti, Sabino, tantas cosas? Yo sí digo la verdad, yo tengo, porque no me dejo de llevar de nadie, yo no me dejo de llevar de nadie, ni, mejor dicho, ni los ganaderos que me permitan ofreciendo dinero, porque... ¿Te han ofrecido dinero? Sí, no, a mí me han ofrecido hasta una camioneta, a mí me ofrecieron una camioneta, y me ofrecieron 500 mil bolívares también, y este, Nisi Amandonado me ofreció, en 2007 me ofreció cargo también, cargo, para callarme la boca, pues, me ofrecieron un cargo para callarme la boca, pues, ellos me querían utilizar, yo dije que no, yo no me dejo de utilizar de nadie. ¿Qué cargo te ofrecieron? A mí me ofrecieron cargo como, este, defensor de los, de los pueblos indígenas, entonces, yo dije que no, yo no... ¿Por qué, por qué no lo aceptaste? Yo no acepté, porque yo quería seguir luchando, pues, luchando por territorio, luchando por demarcación, luchando por, este, pago de bienes, churías de los ganaderos, yo quería que los ganaderos se fueran de nuestro territorio. ¿Tú piensas que si tú hubieras aceptado ese cargo, no hubieras podido luchar? Sí, 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 yo pienso esas cosas porque ya, este, María Teresa Yaspe dijo que, este, Nisi Amandonado, bueno, ya se, aparte ya, hay una noticia que María Teresa Yaspe dice que, en ministerio lo que hacen es manipular. Cuando hay un problema con los yupas, mandan para otro lado. Cuando hay un problema con los indígenas, mandan para otro lado. Entonces, ese no es el caso. Yo no, yo no, yo no quiero, pues, que me utilicen así, ¿no? Que los yupas, que quede muerto y que quede en pugnes, ¿no? Nosotros lo que queremos es reclamar el derecho, lo que reza en la Constitución. Eso es lo que queremos hacer, pues, que camine nuestra Constitución y que camine nuestro artículo como es debido, pues. Ahora, Sabino, ha habido tantos muertos, mataron a tu padre, ha matado gente cercana a ti, mataron ahora a tu yerno, con un amigo. Realmente, uno ha visto tanta lucha, has venido tantas veces a Caracas. Una de las últimas entrevistas que te hicimos, realmente estabas contento porque les habían entregado la posibilidad. Habían salido el presidente diciendo que les iban a entregar la titularidad de la tierra. Pero ahora vemos un problema, que en el camino esa titularidad sufrió una transformación. Tú no puedes hablar un poco de esa transformación. ¿Qué pasó en el camino con esos títulos? Bueno, con el título pasa lo siguiente, pues, que, sí, el presidente de la República, según yo vi en video, este, el presidente mismo se pronunció hace 2008 o 2007, se pronunció diciendo, yo no quiero estar con los ganaderos, con los terratenientes, mejor prefiero estarme con los indios, dijo mismo el presidente. Y los ganaderos, los ganaderos, el que tiene ganado, que se lleve cuatro, que amarre cuatro caballos y que arree su ganado. Pues, está hablando, habló clarito el presidente de la República. Los ganaderos, que amarre cuatro caballos y que arree su ganado porque los indianas ya necesitan. O sea, mejor me quedo con los indios, dijo así, clarito. Yo me quedo con los indios. ¿Entre los ganaderos y los yupas? Entre los ganaderos y entre ellos yupas, mejor me quedo con los indios, así dijo. Entonces, hace, en estos meses, cuando estaba en Cuba, también se pronuncia que paguen bien hechurías, rápido, urgente, que es lo que está pasando, pues, con estos, pues, ministerios, pues. Por eso que yo digo, presidente de la República no tiene la culpa, son los gabinetes. Ya nosotros sabemos que es gabinete. Nicia Maldonado es el uno y los terratenientes de... Sí, porque tenemos entendido que se les iban a dar la titularidad de la tierra ahora y resulta que Nicia Maldonado dice que para el 2014... Ajá, ese es otro problema lo que hay ahí, pues. Por ejemplo, Nicia Maldonado dice que mejor hay que resolver problemas en el 2014. ¿Por qué? Porque ellos quieren, pues, acabar con la vida del presidente de la República ellos quieren, pues, manipular al presidente de la República, ellos quieren, pues, que el presidente pierda este voto, pues, por medio de los oposiciones o, no sé, los politiqueros también están metidos en estos casos, pues. Entonces yo digo que, este... ¿Qué es lo que ustedes quieren dentro de esa titularidad de tierra? ¿Qué es lo que ustedes claramente le están pidiendo a las autoridades competentes? Pero que creo entender que estén fuera de esos gabinetes, a los cuales tú llamas que están por el medio entorpeciendo todo este pronunciamiento presidencial. Ahorita nosotros estamos buscando, yo estoy aquí en Caracas, estoy en busca de que Nicia Maldonado o destituyan, pues, que tenemos que destituir a ella, porque ya los Yucpa y los Pemones y los Cariña y el Guarao en Bolívar ya se dieron cuenta que Nicia Maldonado está engañando a todos indígenas, no es en Zulia nomás, sino hasta su familia allá en Bolívar también está engañando a ella, pues. Ella agarra cuatro grupitos y entonces con cuatro grupitos dice que tiene mucha gente, pues. Ella agarra a los caciques mayores porque gana dinero, entonces dice que ya tiene mucha gente, no. En Bolívar me dijeron el año pasado que Nicia no tiene gente porque Nicia está traicionando a los indígenas, traicionando, pues, poniendo mucha estrategia. Y así mismo está en Zulia, pues. Por ejemplo, caso mío, me está haciendo mucha trampa, estrategia lo que hace ella, pues, estrategia. Ella llega en el Zulia, habla con los ganaderos y se viene para Caracas, echa cuatro mentiras aquí o no dice nada al presidente tampoco, no dice nada. Entonces, por eso que yo digo que, concha, le tenemos, estamos pidiendo, pues, destitución de Nicia Maldonado y destitución de Amalia Pérez. Entonces, todos los gabinetes de Nicia tenemos que, pues, destituir, pues, a ver si, pues, el presidente, pues, que nos escuche y vamos a poner otro por Nicia, pues, porque ya basta, pues. Dentro de esa titularidad que ustedes están exigiendo, sus títulos, los territorios, ustedes están pidiendo que sean dadas completamente los territorios a los yucpas, sin terceros, sin los parceleros, sin los ganaderos, que es el problema de demarcación que se está presentando allí, ¿verdad? Sí, el problema de la demarcación es eso, pues, no queremos terceros adentro de los yucpas, con los indígenas no queremos, porque los indígenas, este, queremos, pues, producir nuestra cultura, pues, porque nuestra cultura se está perdiendo. Por eso yo digo, el documento es todo... ¿Cómo se pierde la cultura yucpa? ¿Cómo tú sientes y sufres que la cultura yucpa se está perdiendo, Sabino? Este, la cultura yucpa se está perdiendo porque sufrimos de nuestra, nuestros leyes, pues, que ahorita, pues, tenemos que, bueno, pues, estar con la ley romana, lo que no es, nosotros no somos de Roma, ni de España, ni de Europa, somos indígenas puros de aquí, de Venezuela, pues, entonces queremos, pues, utilizar nuestro ley propio, utilizar nuestro ley. La ley de nosotros no era así. A mí me castigaron como ellos eran las ganas, 300 expertos una vez, ¿no? A mí me montaron 130 expertos echándome puro mentira, ¿ves? Cuando yo estoy preso. Por eso es que yo digo, esta es una ley romana que nos sirve, pues, nos sirve para nosotros. Tenemos una ley diferente que de Guatía, porque en la cárcel, si, este, casi todos se matan, pues, se matan cada día más, se matan en la cárcel, pues, en la cárcel romana, pues. ¿Cómo les está afectando a ustedes esta intromisión del hombre blanco en sus tierras, los parceleros, los ganaderos, aparte de la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo les afecta a ustedes como cultura? Bueno, a nosotros nos afecta que, bueno, la afectación es esto, ¿no? Por ejemplo, nos quitan la cultura ya, pues. La cultura, por ejemplo, ellos, los parceleros, los ganaderos o desplazados colombianos, ya quieren, pues, hasta utilizar las mujeres de nosotros, utilizar yucpa, abusar adentro de comunidades, ya quieren ser caciques adentro de comunidades, ya quieren comandar adentro de la comunidad de los indígenas. No, tenemos que entendernos que los yucpas tienen su ley, hay que respetar la ley indígena, yucpa, y hay que respetar la ley indígena de Bolívar también, respeto, pues. Ambos partes respeto, ¿no? Sí, y quienes, por ejemplo, tú hablas del Ministerio Popular del Poder Indígena, que está, donde está la ministra Anísa Marronado, como una de las grandes enemigas de todo el proceso de ustedes, de demarcación, está el ejército, que mataron, ustedes dicen que tienen testigos de gente que los vio asesinar a tu yerno y al amigo de tu yerno, y también, ¿cuáles son los otros actores, cuáles son los otros enemigos que se ven en esa zona? Bueno, nuestros enemigos es eso, pues, primero, los ganaderos, campesinos, los ejércitos, los militares, y los paracos, que vienen de Colombia, también enemigos de nosotros, bueno, los que están desplazados, pues, adentro de nuestro territorio, pues, los desplazados colombianos. No sabemos quién lleva cuentos para Colombia, quién lleva cuentos para Ciudad Machique, no sabemos eso, pero yo me imagino que hay alguien, hay personas que están llevando, pues, cuentos para un lado, para otro lado, para otro lado, entonces, así, pues, se forma problema, pues, en la Sierra Perija, pues, mejor dicho, están masacrando, cada día, los yucpas se están muriendo. Una cosa, sabido, hay gente acá que realmente no entiende la problemática, la ve como muy lejana, eso es un problema que pasa ya con los yucpas, ¿qué les dirías tú a esta gente a través de Aporrea? ¿Qué les dices tú? Bueno, a través de esta Aporrea yo digo que nos ayuden, pues, yo dije ahí en la Aporrea, yo dije que los yucpas, pues, que hay que ayudar. ¿En qué forma? Nosotros queremos, pues, los medios que estén, pues, con nosotros también, Aporrea, que esté con nosotros también en la Sierra Perija, pues, que también, este, que manden, pues, medio cada día más, o la Aporrea, que caminen también para la Sierra Perija. Yo ayer hablé diciendo que los medios de comunicaciones o todos los periodistas que vayan para la Sierra Perija, apoyo, pues, para nosotros, pues, que nos ayuden cada día más y que nos protejan cada día más. La verdad es que por medio de comunicación nomás hay fuerza, pues, porque sin medio, mira, a nosotros nos van a acabar boca callada, pues. Si ustedes no alcanzan estos objetivos, si esta lucha, si ustedes no logran alcanzar un buen resultado con esta lucha, ¿qué puede pasar con los yucpas? Bueno, si nosotros nos callamos la boca, nos alcanzamos esta lucha, nos terminan, pues, ya nos terminan, porque los yucpas, algunos, se están cruzando las manos porque le pagan el dinero. Ahorita, mejor dicho, Consejo Comunal, el presidente del Consejo Comunal, son los caciques más mayores que nosotros ya, porque los ministros dicen, eh, ministra dice que el que son, pues, presidentes del Consejo Comunal, ahí está, ahí está la trampa de ellos, que ya son caciques mayores, pues, y el que no son consejos comunales, bueno, ese fuera ya no son caciques, ya son como miembros nomás, pero nombraba a deos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos quieren eliminar todos los yucpas, pues. Nos quieren, pues, eliminar, pues, con esta ley que ellos están montando, pues, la ley romana más que todo. Este, no, por eso que yo digo que nosotros, los yucpas, queremos, pues, este, seguir luchando, este, para que, pues, terminemos la lucha por la desmarcación de territorio, y que terminemos, que nos reconozcan, pues, la ley indígena, artículo 119, artículo 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 y artículo 260, que reza a favor de los indígenas. Yo quiero terminar eso hasta que, mejor dicho, el gobierno comprenda que nosotros tenemos nuestra constitución en la parte indígena, pues.